como ustedes pudieron ver el vídeo ahí lo que pasó fue que al profeta rd se le metieron en su joyería y uno desampresivo a ponerlo así uno delincuente que esto nunca se va a acabar señores todo ya se salió de control la delincuencia en el país anda arropando y acabando con con todos los jóvenes que emprenden un negocio todos los jóvenes que quieren echar para adelante a pesar de que el gobierno se la pone difícil después que tú te supera y echa para adelante vienen los delincuentes y te joden la vida o si no quieren abusar de ti y de todo el esfuerzo que tú has hecho para conseguir eso así que ustedes vieron el vídeo antes de empezar y darle algunas declaraciones yo quiero decirle que lo que no conocen al profeta el profeta es un artista un freestyler uno de los primeros freestyles que yo conocí cuando yo me introdujo en el mundo del free el profeta fue uno de los primeros freestyles que cuando el free explotó fue el único que no se le subió ese ego que fue el único que siempre estuvo aterrizado porque muchos de ellos ya se creían altistas inclusive el profeta era uno de los que se veía más altistas que el profeta siempre estaba laqueado siempre iba a los juntes sin demeritar los otros claro nosotros también iban laqueado pero yo siempre veía el profeta como como con una buena imagen y se veía como como si fuera un artista de lo que no lo conocen el profeta de vivienda el profeta se hizo muy famoso por los besos que se daba con la fritalera también por lo por lo free que hacía con didi glo el profeta era uno de los que después de tingo el profeta y el reoche era uno de los que más chocaba con didi glo el profeta era uno de los que tenía el canal más picante o tiene el canal porque todavía está ahí pero no está tan no está subiendo contenido de música ahora mismo pero el profeta era uno de los que tenía el canal más picante de frital a nivel de contenido y el profeta se hizo famoso mayormente por la controversia y y por todo ese contenido morboso que él subía que era lo que le gustaba a la gente de eso hay que estar claro y después de eso el profeta decidió trabajar decidió coger su carrera artística un poquito más en serio donde hacía temas sobre superación personal y sobre historia de jóvenes que en la vida querían echar para adelante tenía un tema de de un chamaquito que era limpia bota tenía tema de una historia que contar entonces él aprovechaba con ese gran talento que tenía y lo redactaba en sus canciones como a la profesora ustedes saben que cuando uno está en la escuela la profeta algunos maestros no todos creen que uno va a ser un vago que no va a ser nadie en la vida él viene y sacó un tema cantándole que él si podía y que toque lo otro y también sobre temas como mujeres que le gustan el mismo sexo tratando ese tipo entonces el profeta se ha caracterizado mucho por eso él se ha se ha dado a conocer mucho por redactar la historia en su canal de youtube eso lo ha resaltado mucho él en sus canciones después de eso después que vino la pandemia que el free bajo un poquito el profeta decidió decidió emprender un negocio decidió emprender un negocio y fue comprar oro para revenderlo en una entrevista urbano él redactó de que él iba a algún sitio a comprar oro y que él cogió un préstamo en el banco creo que fue de un millón de pesos el banco primero le prestó tanto después que él fue pagando y pagando y pagando el banco le prestó un millón de pesos y desde ahí fue que él capitalizó eso y decidió comprar prenda para después revenderla parece que consiguió un buen contacto y de ahí fue que más emprendió su negocio entonces en el negocio le iba muy bien ya estaba haciendo buena publicidad ya la joyería se estaba conociendo ya estaba llevando hasta altita hacerle promoción a ello vi a tontón 80 y vi barrio altita haciéndole ya promoción ya la joyería y por iba por buen camino pero ustedes saben que el diablo nunca duerme en su casa que hay gente siempre acechando que hay gente siempre acechando cualquier paso positivo que tú des para agarrarte y meterte el pie eso siempre existe ustedes lo saben y también en esa entrevista el gobierno urbano el redactor como que lo vendieron y lo atracaron de un panader un fritalero llamado r8 por eso no viene el caso no voy a tocar mucho el caso es que la joyería iba muy bien y a la joyería se le metieron señor vinieron unos delincuentes se le metieron en la joyería y le llevaron todo pero gracias a dios a la policía que hizo un buen trabajo y pudo agarrar eran diques cuatro cuatro o tres pero pudieron agarrar a tres de ellos y a dos lamentablemente lamentable digo lamentablemente porque ustedes saben que uno no puede desearle el mal a nadie pero son delincuentes la policía tuvo que asesinar a dos de ellos en un enfrentamiento de disparo parece que se resistieron darle de baja a dos de los delincuentes gracias a dios recuperar parte de la mercancía y en el en el en el periódico se salió una noticia la cual decía lo siguiente periódico en el listín diario salió una información que decía lo siguiente dos presuntos delincuentes cayeron abatidos este sábado y otros dos fueron apresados por agentes de la policía o sea eran cuatro tras un enfrentamiento a tiro en la avenida las américas santo domingo oeste los las cuatro personas aún no identificados salieron huyendo tras asaltar la joyería la baticueva y fueron sorprendidos en una persecución por los uniformados de acuerdo con un agente policial presente el primero de los abatidos se autopropinó un disparo para evitar caer preso oye eso oye qué dato uno de los delincuentes se dio un tiro el mismo para que no lo metan preso por eso como una locura como se ve como una estupidez yo yo lo veo como una estupidez pero bueno como que si tú te da un tiro tú no vas a caer preso o él intentó asesinarse el mismo bueno dedique para no caer preso el otro fue muerto en el intercambio de disparos al intentar escapar entre unos matorrales vuelvo y le repito gracias a la policía que a todo una manera una manera rápida y yo le quiero dar un consejo a profeta profeta cuídate loco cuídate que donde quiera que tú te muevas siempre hay un envidioso acechándote porque yo recuerdo en el freestyle que muchos usuarios te hacía mucho comentario negativo yo recuerdo eso porque son envidiosos que nunca han logrado nada y nunca han tenido una meta en la vida y están detrás de un teclado comentándote que lo que ponen es una recarga de 50 pesos para allá comentarte pero tú no sabes dónde viven esa gente tú no sabes dónde esa gente se encuentran y es y tú puedes estar en algún lugar y ellos te ven y son gente que están llenos de odio por por el que oye razón porque son envidiosos entonces lo que yo te quiero decir profeta que te cuide loco pero un chamaquito joven un chamaquito emprendedor que siempre ha demostrado que en la vida hay que buscarse el dinero honradamente y que nada en la vida dios hace la cosa por un motivo y si dios lo quiso así lo que tú tienes que hacer es levantarte porque a veces papá dios le pone prueba a sus guerreros para ver qué tan fuertes son eso eso no se equivoca pero tú tienes que demostrarle a papá dios que si en realidad tú eres fuerte y parate de ahí seguir hacia adelante eso es eso siempre le pasa a todo el que quiere echar para adelante a todo el que te a todo el que quiere emprender en la vida así que profeta empieza de nuevo pon tu joyería de nuevo y sigue para adelante ahora tiene que cuidarte más por más seguridad en la joyería trata de poner un sistema de seguridad más más fuerte y sigue continúa continúa ahí vi mucho mucho apoyo de muchos joyeros que eso está muy bien ahí yo vi apoyo de del gordo oro de uno que se llama joyería mota y de unos cuantos más joyeros que te apoyaron que por lo menos los joyeros se unen en cosas así y eso está muy bien así que profeta yo te deseo toda la suerte del mundo y continúa así que nos vemos pronto raperos